Vamos a hacer un paréntesis, a esta hora nos vamos al Palacio Federal Legislativo. Hola Barrio, un saludo para ti y para las personas que hasta ahora están en sintonía de Venezuela de Televisión. El contacto lo establecemos desde el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, donde el día de hoy la Asamblea Nacional tiene prevista una sesión especial a propósito de conmemorarse 22 años del golpe de Estado fascista del 11-12 de abril del año 2022. Para esta sesión especial se realizará un discurso de orden que estará a cargo del diputado Diosdado Cabello, quien ya ha ingresado al hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional para el desarrollo de esta sesión pautada para el día de hoy. Gracias, querida diputada, querida diputada. Importante fecha que conmemora el día de hoy el Parlamento Nacional. Sin más, dejamos en el derecho de palabra en la tribuna de honradores al Capitán, diputado y testigo estelar de esos hechos que aceleraron la ruta de la historia de la Revolución Venezolana, Diosdado Cabello Rondón. Un momentico. Está llamando por teléfono, ¿qué le parece? A esta hora. Soy Franceschi. Bueno, saludarlos a todas y a todos, queridos compañeros diputados, diputadas de esta honorable Asamblea Nacional, compañero presidente Jorge Rodríguez, primero vicepresidente Pedro Infante, América Pérez, segunda vicepresidenta de la secretaria María Alejandra, a todos, compañeros subsecretarios. Agradecer este espacio. Hoy, 11 de abril de este año 2024. Recordar algunas de las cosas que ocurrieron aquí en Venezuela el 11 de abril del año 2002, hace 22 años. Ustedes entenderán que 5 o 6 horas es poco para explicar eso. Para recordar algunas cosas, 5 o 6 horas no son suficientes, señor presidente. Se hace necesario un poco más, pues. Creo que no vinieron algunos sectores de la oposición, ¿verdad? ¿Y por qué serían? ¿Ah? ¿Alguno sabe por qué no vinieron? Si hay alguien del... ¿No se oye? Están... Se oye un poco bajo equipo técnico. Allá, 1, 2, 3, 1... Tengo que repetir todo, ¿verdad? ¿Mejoró? ¿Mejoró? Tengo que preguntarle a... ¿Sí? ¿Me oyen? Ajá, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Comienzo por saludarlos, agradecerle a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Esta historia aún no se ha terminado de escribir. Yo preguntaba por los sectores de la oposición porque pensé que algunos, después de 22 años, en verdad, habían reflexionado sobre lo que ocurrió aquí, el 11 de abril del año 2002. Parece que no. Pareciera que no. Yo le pido si hay algunos compañeros del pueblo que ocupen el espacio donde debería estar la gente de la oposición. Si viene alguno, le dan su puesto, ¿no? Diputado, si viene alguno, se sentará atrás porque llegó tarde. El puesto ese, el puesto de atrás. Decía, espera que los compañeros nos sentemos todos allí. Decía que 22 años parecieran que es tiempo suficiente, ¿no? Para reflexionar sobre el daño, sobre el impacto de algunas acciones, hechos que ocurrieron aquí en Venezuela. El 11 de abril no ocurre o no es consecuencia nada más del 11 de abril. El 11 de abril es consecuencia de la llegada al poder del comandante Chávez en el año 98, en aquellas elecciones. Pero también es consecuencia de la llegada del comandante Chávez de los gobiernos de la Cuarta República. Y ahí me quisiera entender que por eso es que no están los diputados. consecuencias de eso que estaba ocurriendo. Es consecuencia del abandono a un pueblo, de la persecución, de las represiones al pueblo, a los jóvenes, de la persecución, muerte y desaparición de más de 11 mil jóvenes venezolanos, de los cuales 3 mil aún no se encuentran, no aparecen. Aquí en este mismo hemiciclo protocolar entregamos los restos de algunos de ellos. Noé Rodríguez, por ejemplo, se lo entregamos a su madre acá, después de 40 años buscándolo. Entonces son las deudas, ¿no?, del pasado. Las deudas que nos quedaron y que, bueno, había que saldar. Y con la llegada del comandante Chávez a la presidencia de la República, comenzaron a saldarse algunas de esas deudas, sin declararse la revolución bolivariana como una revolución socialista. Eso ocurrió después. Solo pudiéramos decir que de un extraordinario alcance humano, de entrada, donde el ser humano pasó a ser lo más importante, lo fundamental, lo primordial. Y el 11 de abril, ustedes saben, el comandante Chávez recibe la presidencia de la República en el año 2 de febrero del 99. Y quienes siempre gobernaron este país detrás de bastidores, detrás de bastidores, creyeron que podían someter a nuestro comandante Chávez. Creyeron que podían manipular al comandante Chávez. No tenían claro el compromiso del comandante Chávez. El comandante Chávez hizo una... asumió un compromiso electoral. Llamaron a la Asamblea Nacional Constituyente una vez que asumiera el poder. Y la cumplió. La cumplió. Y de ahí surge esta Constitución. Y yo creo que aquí está como... como que sea, la gota que le faltaba al vaso. Porque de aquí fue donde ellos se agarraron para dar ese golpe de Estado. Ayer, por cierto, nosotros estuvimos en Barinas acompañando la despedida del Roble de Sabaneta, el maestro Hugo. Y recordamos todo esto, lo recordamos. Conversamos con el maestro Hugo ese día. Temprano, 11 de abril. Uno puede preguntarle a algunos de los que están aquí donde estaban el 11, 12 y 13 de abril. Y todos tendremos nuestra historia. El pueblo tiene su historia. Los que son diputados y diputadas seguro tienen su historia de los que vivieron en ese instante, en ese momento. Los que eran militares tienen su historia. La oposición tiene su historia también. Uno termina revisando ese hecho y llega a una conclusión. Pareciera que el 11 de abril, 11, 12 de abril, para la historia de Venezuela, pareciera que fue necesario. ¿Por qué? Porque eso fue lo que nos hizo despertar definitivamente. Aquí nosotros creímos ingenuamente que se podía gobernar a este país dejando las cosas como estaban. Pero la derecha esa que perdió las elecciones dijo, no, hay que sacar a Hugo Chávez. Hay que sacarlo. Y se fueron por el camino del golpe, solos, no. Solos no. El golpe de estado lo dirigió la embajada norteamericana, al frente del golpe de estado. Un señor que llamaban Charles Shapiro, era el embajador. Y lo dirigió el embajador de España, un señor de apellido Viturro. Uno, uno de los primeros que fueron al Palacio de Miraflores a darle órdenes al usurpador Carmona. Uno recuerda esos días, esos hechos. Y lo que los antecedió. Aquí se había unido antes la cúpula de Fede Cámara y la cúpula de la CTB para despojar a las trabajadoras y las trabajadoras de sus prestaciones sociales. ¿Recuerdan? Se volvieron a unir para el 11 de abril. Y no solo se unieron los empresarios y esa cúpula de CTB, sino también la jerarquía eclesiástica, sectores militares, amigos del comandante Chávez que lo traicionaron. Traicionaron los afectos, el compromiso, la palabra y traicionaron a un gran ser humano como Hugo Chávez. Y el comandante Chávez con humildad, como siempre lo ha hecho, pero con constancia. Con la conciencia clara de dónde estaba parado y lo que significaba su salida del gobierno. Bueno, recuerden, los más jóvenes, aquí no había ningún control de parte del Estado de materias fundamentales, como por ejemplo el petróleo. No había. El petróleo era propiedad de PDVSA. En PDVSA había una cosa que llamaban la meritocracia. Dueños de este país. O sea, los presidentes de turno no gobernaban PDVSA. PDVSA no pagaba impuestos. No le rendía cuentas a nadie. PDVSA era un gobierno, no dentro del gobierno, sino sobre el gobierno. Sobre el gobierno. ¿Y a quién le rendían cuentas los jefes de PDVSA? Al imperialismo. Al imperialismo. Y esta constitución, después que fue aprobada, comenzaron en la calle. ¿Recuerdan aquellos que iban a recoger firmas para el referéndum y las mentiras? Y las manipulaciones y los medios de comunicación alineados. Y el comandante Chávez invocó esta constitución y pidió a la Asamblea Nacional del momento poderes habilitantes que están aquí. Que ya habían pedido otros presidentes con la vieja constitución. Y en base a ese poder habilitante, se comenzó la elaboración de un conjunto de leyes para cambiar algo de lo que había que cambiar. Aquí en Venezuela, hacía pocos años, se había declarado un negocio petrolero que le pusieron el nombre de Apertura Petrolero. Apertura Petrolero. Venían supuestos, ¿cómo se llama? Inversionistas extranjeros y nacionales. Iban a reactivar un conjunto de campos petroleros y pozos petroleros. Y bueno, con un negocio redondo, pero no para el Estado, sino para los que vinieran. De cada 100 dólares producidos, ellos se llevaban 99 y dejaban uno aquí en Venezuela. Uno. Esto no es mentira, esto es una gran verdad. Esto es una gran verdad. El comandante Chávez era la vicepresidenta de una gran mujer. Una gran mujer, extraordinaria mujer, Adina Bastida. Valiente mujer. Para ese tiempo, yo estaba en Conatelo y luego fui a... de ministro del despacho del comandante Chávez. Y Adina Bastida, mujer leal, luchando con los monstruos de adentro del gobierno. Un día, Adina, me llaman de la asamblea, me llama Pedro Carreño y me dice, vicepresidente, usted sabe, perdón, ministro, usted sabe algo de un voto de censura contra la vicepresidenta Adina Bastida. Voto de censura. En la asamblea, voto de censura. No, no, no vale, ¿qué es eso? Sí, aquí están planteando un voto de censura. Un grupo de diputados recibieron una orden de un señor que se llamaba Miquelena y le iban a dar un voto de censura a Adina Bastida. Y yo le dije, yo no, no, no sé nada, paren eso. Y aquí en esta asamblea, Pedro, Nicolás, Cilia y los diputados de la época pararon, los diputados leales a Chávez pararon el voto de censura contra nuestra querida Adina Bastida. Adina asumió la elaboración de las leyes con el sentido que debía asumirlo. Y se aprobaron leyes fundamentales allí, como la ley de tierras, la ley de pesca, sí, la ley de hidrocarburos, 48 leyes, que fue el causante, ¿cómo se llama? El punto de ignición. Claro, el comandante Chávez tenía a Miquelena en el gobierno. Miquelena se entregó a los intereses de los grupos empresariales. Gozaba del respeto y el cariño del comandante Chávez, pero traicionó al comandante Chávez, vilmente lo traicionó. Adina no traicionó al comandante Chávez. Adina hizo lo que el comandante Chávez le ordenó, preparó las leyes, las aprobamos, las publicamos en Gaceta. Yo recuerdo que el comandante me decía, anda a hablar con Adina, y me daba un artículo de una ley. Yo quiero que esto esté en tal ley. Y yo iba a la vicepresidencia, y Adina estaba metida en un cuarto, ella sola, sola. Y yo le decía, doctora, aquí está lo que le mandó el comandante. Y lo incorporaba. Y así aprobamos. En Consejo de Ministros, María, las leyes. La locura. Comenzaron los grupos a... a llamar a la rebelión, que eso iba a acabar con el país, a llamar a las primeras guarimbas que hicieron, se reunieron allá en una quinta, por allá en el este, Fede Cámara. Voy a ir mostrando alguna foto, ¿no? Fede Cámaras, la CTV y la iglesia, y estas cosas, ¿no? Salían estas fotos, agarradas de la mano. ¿Quién podía contra esto? Tenía la bendición de la iglesia, y el acompañamiento de los trabajadores. Solo faltaban los medios de comunicación allí, que eran los más perversos. Y salieron los mismos que... que hoy andan por el mundo disfrutando la plata que se robaron. Salieron a pedir la renuncia de Hugo Chávez. Estos que están aquí, estos inverbes, malandros malandros inverbes, hijos de papi y mami de los apellidos. ¿Se ve aquí, no? No, que yo no la veo allá. Aquí está. Ah, allá al frente, sí, perdón. Aquí están. ¿Tú son los mismos? ¿No son los mismos? Claro. Claro que son los mismos. Los mismos que crearon un partido con la plata que se robaron de PDVSA. Son los mismos que no entendieron que este país necesitaba cambiar. Nunca entendieron que este país necesitaba cambiar. Y no aprovecharon a un ser humano de las dimensiones extraordinarias de Hugo Chávez. No lo aprovecharon. Recuerdo que el 10 de abril todavía el comandante Chávez tratando de de salvar. Nos envió a mí y a José Vicente a hablar con los medios. Los convocamos a la vicepresidencia. No, no vamos por la vicepresidencia. Y yo le dije al comandante, miren, no, dijeron que no venían para acá. Están alzados. Y dijo, vayan donde estén ellos. Y hablen con ellos. Y fuimos José Vicente Rangel y mi persona. Y nos encerramos con el diablo en persona. Allá en la sede de Globovisión. Estaban todos. Parecían unas hienas. ¿Ustedes conocen al ladrón de Comodo? ¿Lo han visto? Eso era lo que parecía. Babeando odio. Babeando y buscando los privilegios perdidos. y salí de ahí y estaba una señora que llaman Nitu Pérez Osuna y me y me preguntó Jesús ¿qué tal será el aló presidente en un domingo sin aló presidente? Y yo le dije no cantes victoria antes de tiempo. No cantes. Ella sabe que se lo dije. Todo estaba montado un golpe de Estado. El 11 de abril voy a hablar de algunas cosas. Cualquier cosa me preguntan. me recuerda señor presidente si se me olvida algo. El 11 de abril amaneció el 11 de abril y ellos habían llamado una concentración en Chuao. Una concentración en Chuao. Y nosotros teníamos habían llamado antes a paro. Miren esto. esto fue el 6 de marzo del año 2002. 6 de marzo. Fijaron los pilares para un nuevo gobierno. Empresariado apoya salida constitucional. Aquí están unas joyas. Uno de Sinergia, uno de Queremos Elegir, Mujeres por la Libertad, veedores de la UCAC, Unión Israelita, Data Analysis. Todos estaban ahí. Claro, para ellos la salida constitucional era el golpe de Estado contra el comandante Chávez. No es constitucional nada. Después llamaron. Esto fue el 10. Perdonen, ahí que sale una cosa de un programa que no es mi intención, pero bueno, es lo que hay. El paro es indefinido ante la indiferencia del gobierno 2001. Huelga general y rebeldía civil decretaron la Confederación de Trabajadores y Fede Cámaras. Carmona Estanga hizo un llamado a la FAN a no actuar contra el pueblo. Los que asesinaron al pueblo en el 27 y 28 de febrero del año 89 ahora decían no vayan a sacar a la Fuerza Armada para que masacren al pueblo. Y ellos sabían lo que tenían. Ya sabían, ya sabían, no, ellos hicieron ese plan. Nosotros somos unos santos niños, decían ellos, los malos son los chavistas con Chávez al frente. ¿Ustedes recuerdan los círculos bolivarianos? La campaña contra los círculos bolivarianos que estaban armados, que tenían ametralladoras, granadas, fusiles y afines. Toda esa campaña, perdónenme, porque yo era como se llama el coordinador de los círculos bolivarianos que me designó el comandante Chávez. Y yo era el que le entregaba los fusiles, las ametralladoras, los tanques, los helicópteros y los palos de escoba con los cuales el pueblo salió a la calle a pedir que regresara Hugo Chávez. Pero era una campaña, una campaña bien orquestada, bien orquestada y mediática mundial, los medios de comunicación. Yo salimos de ahí, José Vicente y yo, cada uno llamó por su lado al presidente y le dijimos, mire, esta gente está montada con un hecho, lo que no sabemos es cuándo. El comandante dijo, prepáremonos porque eso es ya, prepáremonos porque eso es ya. Yo, el 11 de la mañana salí, reunimos, iban allá a la vicepresidencia, sectores de los trabajadores, recuerdo muy bien, algunos sectores empresariales que no acataron el paro y hacíamos microcadenas desde ahí, desde, 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 el, la vicepresidencia. Ya el presidente, el presidente Chávez como cosa del destino y de él, yo no sé, Chávez siempre tuvo una, ¿cómo se llama?, una, un pulso, diría yo, diría yo. Yo estoy seguro que jamás a Dina lo hubiese traicionado en esa situación, pero él decidió un día allá en el Tocuyo, primera lo presidente del año 2002, me pidió un papelito y yo se lo pasé sin consultarme, nada, no necesitaba consultarme y me pasó un papelito y yo se lo pasé y me escribió, prepárate que te voy a nombrar vicepresidente y yo le puse mi papelito abajo, échale bola, claro, ¿y qué le iba a decir pues? Le iba a decir no acepto, no acepto, ese papel lo tengo yo, yo guardo mis cosas, yo me iba a poner la corbata que usé el 13 de abril, pero estaba muy arrugadita, ese tipo que tenía esa pinta no la voy a traer con la corbata arrugada, ¿verdad? Anda como Jesús, y el comandante el comandante me, la tengo guardada pues en un sitio, estaba muy arrugada, el comandante hace eso y ocurrió el 13 de abril, 11, 12 y 13 de abril y los antecedentes que traíamos era que en Ecuador hicieron lo mismo y el vicepresidente se quedó de presidente, en Bolivia hicieron lo mismo y el vicepresidente se quedó de presidente, y en Argentina habían hecho lo mismo y el vicepresidente se quedó de presidente, aquí se le salió una rueda de la carreta porque el vicepresidente no se quedó de presidente, y yo debo decir voy a a dar la brasa para mi sardina, yo lo que tenía eran 38 años, uno pudiera decir 38 años con la edad que yo tengo que era un muchacho, ¿verdad? Muchacho, 38 años, la edad no es un un obstáculo para asumir responsabilidades como debe ser, porque cuando María se fue para la guerrilla ¿qué edad tenía María? 20, ¿y Soto? 14, 21, ¿y Mareli? 22, niños, nosotros nos juramentamos de esa edad, nosotros nos juramentamos de esa edad, y a los 28 años estábamos presos, no es un obstáculo la edad, y nos estamos preparando para el día que ellos decidieran hacer lo que iban a hacer, una gran campaña mediática, 11 de abril, o sea, esto era del 10, ¿no? Paro Nacional de CTV, Fede Cámaras y PDVSA, Paro Nacional Indefinido, el nazi ONAL, cesaron operaciones de refinería Cardón, denuncian que Chávez ordenó reprimir protestas, Damián Ibustillo y Néstor González González, ¿dónde están ellos? ¿dónde están los traidores el 11 de abril? ¿qué hizo la burguesía con ellos? Han terminado en el basurero de la historia, han terminado en el basurero de la historia. Aquí me gusta ver los nombres, aquí está una señora Fernández que andaba por monómeros, esta es una de las que andaban por monómeros ahora, el robo continuado, un tal Edgar Quijada, Juan Fernández, sí, claro, gobierno, y todavía Chávez decía, gobierno descarta decretar, bueno, eso lo dije yo, el estado de excepción, el vicepresidente de la República de Dios de Cabello, tatá, libertad para el pueblo, la joya del 11 de abril del nazi Onal, Chávez Capiro, la situación venezolana es un poco complicada, sale allí un difunto que se llama Alfredo Peña, era el alcalde de Caracas, y aquí está la reseña de la reunión que tuvimos José Vicente y yo, reunión del ejecutivo con los medios terminó sin acuerdo, estuvieron presentes directivos de Televenglo, Visión, Benevisión, Radio Caracas, Televisión, como el ministro de la defensa José Vicente y el vicepresidente de la República, esta es la nota, Primero Justicia pide renuncia de Chávez, del gabinete y de la asamblea, ¿a quiénes eran ellos para pedir la renuncia al presidente de la República? Los hijos de papi y mami, los mismos de hoy, los mismos de siempre, los mismos que quieren arrodillar el país ante el imperialismo norteamericano. miren este titular del 11 de abril del nazi onal la batalla final será en Miraflores. ¿Esto qué es? ¿Ah? Si el mismo final van a tener. ¿Esto qué era? Periodismo, libertad de prensa, esto es lo más cercano a terrorismo, esto, esto, pero ellos no fueron los únicos, todos estaban montados en esto, todos, y un gobierno contra las cuerdas, porque sí estábamos contra las cuerdas, respirando, buscando aire para sacarnos el golpe de la presión nacional e internacional y preocupados al comandante Chávez por lo que pudiera pasarle al pueblo. batalla final será en Miraflores. No veía los titulares de Últimas Noticias, del Universal, del Nacional, de tal cual. Creo que en ese momento existía todavía el mundo, ¿verdad? el mundo, 2001, todos en la misma línea. Yo una vez fui a una reunión de esas, ya después, me mandó el comandante Chávez otra vez con los medios, o en esos tiempos fue, y estaba reunido, eso fue en RCTV, Quinta Crespo, y estaban todos otra vez, ellos, y yo les pregunté, estaba solo yo, y les pregunto, ajá, pero porque ustedes, ¿cuál es la rabia de ustedes contra la revolución, contra el presidente Chávez? ¿A ustedes les ha ido mal? No, a nosotros nos ha ido muy bien, no han intervenido bancos, no hay Cadivi para los dólares, entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el odio? Y se paró el señorito Marcelo Granier en un alarde de sinceridad, y me dijo, lo que pasa es lo siguiente, hace apenas cinco o seis años, nosotros, yo salía de viaje, por ejemplo, y mi secretaria llamaba al ministro de Interior y Justicia, y le decía que yo venía de viaje, inmediatamente al ministro de Interior y Justicia, llamaba al aeropuerto, y a mí me esperaban en el aeropuerto, y me atendían en el aeropuerto, eso me lo dijo él a mí, puede mentirlo si quiere, si quiere, pero me lo dijo él a mí, entonces, y remata diciendo, ahorita, yo llamo al ministro, dice Marcelo Granier, y no me responde ni la secretaria, es un tema de privilegio, es un tema de privilegio, de creer que este país era de ellos, de un pequeño grupo de odio de clases, odio contra el pueblo de a pie, y además de una sumisión, no sé si el término sumisión tiene gradaciones, pero extrema a lo que dijeran allá en el norte, cuando uno observa el comportamiento de esa gente y hoy yo pensé que iba a estar los sectores opositores aquí, desafortunadamente no están, como que no han aprendido, porque yo fueron parte de esto, ustedes saben que yo siempre he dicho que son los mismos, y el zorro cambia de piel o el lobo cambia de piel, pero no de mañas, siempre son los mismos, y nosotros hemos visto cosas en estos años, hemos visto muchas cosas en estos años, titular del universal el día 12, ah no, todavía estoy en el 11, ya no llegaba al 12, 11, yo salgo en la mañana y yo, esas manifestaciones todas yo procuraba verlas desde arriba, yo me iba en un helicóptero y como se llama, veíamos desde arriba pues para ver qué cantidad de gente tenía, y llamaba al comandante y le digo, mire, voy a sobrevolar para ver la concentración que habían convocado en Chuao, y me fui y salí desde la comandancia del ejército, me acompañaron allí en ese sobrevuelo porque quisieron ir, dos oficiales, el comandante de la armada de esa época, creo que a Laguna, apellido Laguna, y el general Verde Graterol, Verde, Benito, Verde, Verde Graterol, y vimos, y yo vi la cantidad de gente, eran como las once, vi la cantidad de gente, en verdad, uno aprendió a sacar la cuenta más o menos cuánta gente había, y, yo, yo, no era la cantidad de gente que cualquiera pudiera pensar, así, que esto estaba así, 25 kilómetros de gente así, lo que sí era cierto, es que ellos estaban enfilando, enfilando, la caravana para salir a la autopista, y pusieron al frente un camión, yo le pedí al piloto que bajara lo más que pudiera, pedí, y, iba un camión, y al frente de ese camión, o montado sobre ese camión, estaba en ese momento porque lo pude detallar, estaba Enrique Mendoza, y se lo comenté al presidente, mire, esta gente está lista para salir, yo me fui al Cebín, porque, voy a decir esto, en septiembre del año anterior había ocurrido las torres, lo de las torres en Gemé, y, cuando ocurrió eso, Estados Unidos entró en un alerta, y ellos separaron al presidente y al vicepresidente, el vicepresidente no apareció más nunca, no apareció más nunca, y yo le había comentado eso al presidente, le dije, nosotros no podemos estar juntos, porque es un riesgo, se pierde la línea constitucional, entonces yo me fui al Cebín, yo le digo, yo voy a ir al Cebín, y me voy al Cebín, y ahí estaba un señor que nos daba información, de la derecha de lo que estaban haciendo, estando allí, me llega un reporte, no habían salido ellos, que habían herido un tiro en la cabeza a un muchacho que trabajaba en la vicepresidencia, Pedro Rodríguez, si mal no recuerdo, él abrió el portón, por donde en teoría, perdónenme, debía salir yo, y apenas abrió el portón, le metieron un tiro en la cabeza, lo dieron por muerto, el muchacho no murió por eso, afortunadamente lo rescatamos, lo llevamos a Cuba, y él pudo levantarse, falleció luego de otras causas, pero fue el primer herido, un tiro en la cabeza, los francotiradores, eso que dijo Carmona, le pedimos a la FAN que no ataque al pueblo, era lo que ellos iban a hacer, yo reto a quien sea, de ellos, de la oposición, de los que estuvieron ahí, en Chuao digo, que pongan una foto de alguno de ellos en el centro de Caracas, ni uno solo de los supuestos líderes, ¿saben por qué? Porque ellos sabían que había francotiradores, y que vinieran al centro la carne de cañón, francotiradores puestos por ellos, ojalá tengamos la oportunidad de reeditar este libro, hermano presidente, se llama Los documentos del golpe, ¿ustedes han visto este libro? Miren, esto es un tesoro, culpa de la juventud es un tesoro, esto lo editó la defensoría del pueblo cuando el defensor era el compañero Mundaraín, Germán Mundaraín, aquí está todo, están hasta los francotiradores detenidos y liberados, aquí está hasta la lista de los firmantes, de todos los que firmaron, que hay unos que dicen que no firmaron, que era una lista de asistencia, le iban a pagar un bono, ya va, ya va, está aquí, para que vean, perdónenme que, paro general, aquí está, mira, francotiradores apresados el día 11-4 del 2002 y liberados el 12-4 del 2002, Luis Arturo Meneses, Humberto Francisco Magnis, Nelson Enrique Rosales, José Meneses Quintero, Roger de Jesús Miquelena, John Carlos Muñoz Garzón, Franklin Manuel Rodríguez, algunos con identidad falsa, de eso sabe bastante mi hermano Jesús Suárez Churio, porque participó en la captura de alguno de ellos. y los entregamos y los liberaron, los liberaron, ¿por qué los liberaron tan rápido? una jueza famosa firmó él, ¿cómo se llama? La liberación. Y, hablo con Carmen, que era Carmen Meléndez, nuestra hermana Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, para preguntarle cómo estaban las cosas en el palacio, y me dice, acaban, como a las 12 y media, acaban de asesinar a un muchacho 19 años, tenía un mes que lo habíamos metido nosotros a trabajar en el palacio, Carmen era la administradora del palacio, un tiro en la boca, 19 añitos, 19 añitos, cuando yo volteo así en el SEBIN, el tipo que nos daba información se fue, y yo decía, si este se fue, es porque vienen para acá, y preparé mi retirada del SEBIN, me fui al SEBIN, al rato llegaron al SEBIN, no me encontraron, él, sin embargo, fíjense, cuando el comandante Chas Chávez sale a hablar, ¿qué hora sería eso? como a las 4 horas, 4 y media, algo así, yo lo veo, y yo llamo a Morales, a hoy Coronel Morales, y le digo, mira, dile a mi comandante que diga la hora, la hora que es en este momento, porque van a salir a decir que eso fue grabado, y mi comandante dijo la hora, a esta hora es el palacio Miraflores, y ¿qué hicieron ellos? partieron la pantalla, partieron la pantalla, bueno, y comenzó la masacre contra este pueblo, y el falso positivo comenzó a funcionar, convirtieron a Puente Yaguno en el escenario del montaje principal, hay un extraordinario documental que se llama claves de una masacre, que hay que verlo, reverlo y volverlo a ver, y hay uno que se llama la revolución no va a ser transmitida, que hay que verlo, reverlo y volverlo a ver, porque uno va consiguiendo cosas, va recordando además cosas, el periodista que hizo el reportaje a los tres días, premio Príncipe de Asturias, ¿qué tal? de benefición, por decir una mentira, sí, después de los hechos demostraron, y supuestamente le retiraron el premio, pero el bicho se chuleó la plata, no es mentiroso, yo hablo con el comandante, y sobre la situación general, pues de todo, estaba José Vicente en el ministerio de defensa, reunido con el alto mando militar, y yo hablo con José Vicente, y le digo, mira, José Vicente, ¿cómo está eso por ahí? Y dice, no, bueno, esta gente está aquí muy rara, no sé qué, pero ellos me están pidiendo que tú vengas para acá, voy, no, José Vicente, no, tú estás preso, le dije, ¿tú sabías que estás preso? le dije, te tienen preso, trata de irte para que tú veas que no te dejan ir, entonces le digo, échame el cuento, me dijo, no, el gordo Rosendo, el otro y el otro, y yo llamo al comandante Chávez y le digo, mire, mi comandante José Vicente está ahí, la situación es esta, y Rosendo se le volteó, Rosendo, me dice el comandante, no, mi hermano, y yo llámelo, como a los cinco minutos me llamó, él me dijo, no me responde, unas ratas, auténticas ratas de traicionar a un hombre como Hugo Chávez, perdóname que use esa palabra aquí en esta respetada institución, pero creo que es la que les queda mejor, vino un muchacho que trabajaba conmigo y un coronel, caramba, no recuerdo el nombre de él, que estaban en la comandancia de la guardia y vinieron a donde yo estaba, un hermano del que trabajaba conmigo, a decirme que el comandante de la guardia, Alfonso, no, era el segundo, algo así, se había alzado y ya tomó el control porque el comandante era, compañero que fue alcalde del Tigre por allá, de de Monagas, Belisario, y tomó la guardia el tipo, ellos saltaron por la pared para ir a informarme a mí, yo le dije al comandante Chávez, me dijo, bueno, preparémonos, preparémonos, y comenzó ese, esa noche difícil para el comandante Chávez, y él tenía tres opciones, irse a Maracay, resistir, o entregarse, y él les evaluó, cuando yo hablé con mi teléfono, cuando él me dijo, si me voy a Maracay, van a decir que estoy huyendo, si resistimos, puede haber una masacre, yo prefiero que me lleven preso, que me lleven secuestrado, pero yo no quiero que haya más sangre en Venezuela, y me dijo, yo sé, o sea, no podemos dejar al pueblo sin dirección en la opción 2, decía él, no podemos dejar al pueblo sin dirección, yo sé que con la opción 3 va a haber dirección, y más temprano que tarde, vamos a regresar. eran que, como a las 10, Churio, más o menos, cuando se lo llevaron, 11, él me vuelve a llamar, y me dice, bueno, tomé la decisión, ¿dónde estás tú? Y le dije, estoy en un lugar seguro, me está en cuidado, en cuidado, ¿no? y yo le dije, no se preocupe, mi comandante, yo me voy, y le dije, textualmente, mire, mi comandante, usted sabe, que, bueno, yo no me voy a entregar, yo tengo 43 hombres, mentira, yo no tenía nadie, verdad, no me animo yo también, tengo 43 hombres, y de aquí en adelante, le voy a hacer la vida imposible, a los dueños de los medios, así le dije, los voy a hacer pagar, lo que, el daño que le han hecho a este país, a los dueños de los medios, me dijo, cuídate mucho, que Dios te bendiga, ten cuidado, no te arriesgues, no se preocupe, le dije, además, mientras ellos lo tienen allá, el vicepresidente está afuera, y la cosa sigue, me digo yo, yo comencé una, un deambular por, por varios sitios de Caracas, de Caracas y de los Teques, y de la Guaira, y yo subí a los Teques, al sector La Matica, antes de hablar con el comandante, y ahí, en la casa de un compañero, que se llama Eduardo, una casa muy humilde, fui con dos personas, un compañero de seguridad, y el general Barroso, y estuvimos ahí, y yo le dije, en un momento, le digo al de seguridad, le digo, mira, ¿en cuánto tiempo me sacas tú, del palacio, si yo voy? y él se paró en la puerta, del rancho, y me dijo, este, usted no puede ir para allá, si usted va para allá, los van a matar a usted, y al presidente, ellos quieren que ustedes estén juntos, para matarlo, cuando yo hablé con el presidente, le comenté, y él me dijo, aquí me están dando 15 minutos, porque si no, si tú no apareces, van a bombardear el palacio, 15 minutos, ¿te acuerdas, Churio? Ahí es cuando el comandante decide, entregarse, no tienen escrúpulos de ningún tipo, los asesinos, que cuando, cuando yo le digo eso al jefe de seguridad, digo, usted es del SEBIM, vale, yo me voy, el compañero, yo no lo conocía, tenía días trabajando conmigo, después ha demostrado una gran lealtad, yo le digo al general Barroso, mira compadre, usted se va a ir ahorita a comprarme de medicina, yo no necesito medicina, pero yo me voy a quedar solo, porque, me andan buscando, y yo valgo plata, y yo no tengo confianza con este señor, llamo a otro compañero, le digo, ponme un carro abajo en la pasarela, me pones la llave sobre el caucho izquierdo, y si tienes plata, me dejas un poquito de plata ahí, pues yo andaba limpio además, sin medio, y me traes una gorra, le digo, y unos lentes, el compañero, me puso el carro, Barroso se fue con la persona, y yo bajé del cerro, eso fue en la matica, y fui papá, y agarré mi carro, y registré, me había dejado un poquito de plata, un teléfono, me dejó un teléfono, y en vez de la gorra, me dejó un sombrero playero, y unos lentes así de este tamaño, porque fue lo que él consiguió, pues, se le agradece, no es que dice, se le agradece, se le agradece, se le agradece, y yo comencé a rodar, de los teques, de los teques, me fui por arriba, por la montaña, la guaneta de la montaña, para allá, papá, uno salía por el jarillo, el jarillo, agarraba el, se llama, carayaca arriba, y esa era la ruta que yo tenía, consigo con alguien, miras tanto, el comandante se fue, y ellos, llegaron pues, a asumir el poder, vino la gran campaña, de que el comandante Chávez, era el culpable de los muertos, que bien preso estaba, y, se lo llevan a Turiamo, esto me lo enterraron ayer, anteayer, secuestro, del presidente Hugo Chávez Frías, hechos ocurridos, en los días, 11, 12 y 13 de abril, del año 2002, capitán de Fragata, Manuel Antonio Horta, Horta era sargento, en aquel momento, fue el que lo recibió allá, y, se arrestó con el comandante, cuando lo querían asesinar, y yo creo que no lo fusilaron, gracias a Horta, no lo mataron, y él estuvo con el comandante, y gracias a él, el día, 13 de abril, nos llegó esta carta, Turiamo, 13 de abril del 2002, a las 14 y 45 horas, al pueblo venezolano, y a quien pueda interesar, yo, Hugo Chávez Frías, venezolano, presidente de la República Bolivariana, de Venezuela, declaro, dos puntos, no he renunciado al poder, legítimo, que el pueblo me dio, para siempre, Hugo Chávez Frías, Hugo Chávez, Hugo Chávez, Hugo Chávez, Chávez que hablaba tanto, en nueve líneas, le dijo al pueblo, lo que tenía que hacer, pero bueno, el 12, la persecución, que ellos tenían que consolidar, el triunfo de ellos, la persecución, a nuestro hermano Aristóbulo, a Iris, a Freddy, la embajada de Cuba, por eso es que hay gente, gente de la oposición que se extraña, y dicen, no, no se debe haber hecho lo que hicieron en Ecuador, se lo hicieron el 11 de abril, morales, hipócritas, asaltaron una embajada, y, las persecuciones, yo andaba en mi carro, en ese carro, yo escuché tres veces, tres veces, muerto de ojado cabello, no enfrentarse, con los cuerpos de seguridad, solo, uno con Aristóbulo, Aristóbulo y a mí me mataron, y otro con Freddy Bernal, tres veces, estaban montando la olla, preparando el asesinato de nosotros, imagínense ustedes, lo que nos iban a meter en el carro, donde íbamos nosotros, si nos hubieran, ellos tienen escuela, ellos tienen escuela, la escuela, la escuela de López Isco, la escuela de Posada Carril, recuerden, algunos, pueden recordar, con el secuestro de Domínguez, el empresario, fue Botini, que mataron allí, verán, lo asesinaron, y lo pusieron frente a la casa de, de Domínguez, y ahí le metieron de todo, en el carro, para culparlo, iban a cobrar rescate, iban a cobrar rescate, en la propia casa del secuestrado, digo yo pues, no tienen vergüenza, en lo que hacían, y era lo que nos querían hacer a nosotros, y comenzó la persecución, de Batman, perdón, Robin y Robin, se vistieron de policía, Capriles, el cobarde Capriles, el cobarde asesino, de Leopoldo López, a buscar, porque ellos tenían que buscar, a los líderes del, del chavismo, y se fueron a la casa de, Rodríguez Chacín, y los sacaron a golpes de allá, a Tare William, nosotros, cada quien, bueno, cuidándose, en las primeras de cambio pues, cómo reorganizarnos, para pasar a la ofensiva, y saben quién pasó a la ofensiva primero, el pueblo, fue nuestro pueblo, que pasó a la ofensiva, el 12 en la noche, yo andaba por allá, un señor, seguramente los más, más, antiguos aquí, recuerdan que en la campaña del 98, nosotros usábamos, un helicóptero verde, ¿quién se acuerda de eso? nadie se acuerda de Dios, mi querido, me estoy quedando solo, llamaban, el avispón verde, el avispón verde, era un helicóptero, muy viejo, ruso, que tenía, Henry Hoyos, un gran patriota, Henry Hoyos, y yo lo fui a buscar a él, fui a buscar a él allá, y fue el que me apoyó a mí, hoy lo digo, Henry Hoyos, me apoyó, y él pudo, cuando me vio, que llegué, llamamos Carlos Aguilera, y mi persona, él pudo haber dicho, no, 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 dijo, sí, 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 y nos prestó una casa por allá, mientras estábamos, y comenzamos el 12 a llamar a la gente, y escuchando las noticias, la autograumentación, sacaron a Bolívar, miserables, sacaron a Bolívar del salón Ayacucho, no podían resistir la mirada de Bolívar, esa es la verdad, los traidores a la patria, y gritaban, y gritaban, dando un golpe de Estado, libertad, democracia, se llevaron esta constitución, y la eliminaron, de un solo tiro, se acabaron los poderes, disolvieron todo, a prioridad de la democracia, el malo era Chávez, que le dio el poder al pueblo, de aprobar una constitución, ese era el malo, y se aplaudían, te queremos Pedro, te queremos, se escuchaba, se escuchaba, y por allá pasaron y firmaron, aquí están todos los que firmaron, aquí está la lista de todos los que firmaron, porque esto no hay que olvidarlo, ¿cómo lo olvidamos? aquí está una lista en particular, una de las páginas, Jesús Lugo Peña, Vicente Lugo Peña, en familia pues, Víctor Manuel Antonio Antolines Lugo, Omar Rodríguez Pereira, no sé qué de Petrica parece, Omar Camero Zamora, Carlos Pumar Abreu, Pedro Emilio Córcerá, Dios mío, General Juan Antonio Herrera Betancur, Abel González Herrera, Freddy Delgado Daló, ese no era el del MAS, Exio León Rodríguez, y además al lado, cargo de institución, profesor titular, ay Dios querido, empresario, empresario, CTV asesor, Juan Carlos Pasarielo, Tatá, Remo Alejandro Pasarielo, familia, Rafael Valero Gómez, María Corina Machado, si la misma, la misma, firmó este documento, pero ellos son tan irresponsables que dijeron, no, eso era una lista de asistencia, aquí lo dijeron en esta asamblea, aquí en esta asamblea lo dijeron, que ellos habían firmado solo una lista de asistencia, y estos fueron los titulares, titulares del día, del día, este es del 13, ¿verdad? 12, se acabó, se acabó, decía el Universal, se acabó, el día que nos enfrentó el odio, el odio éramos los chavistas, y ellos eran los buenos, toda una página, un especial del Nacional, hablando de esto, Junta Provisional de Gobierno, conducirá la transición, esto se demostró, que fue grabado, antes que hubiese cualquier, muerto, demostrado, aquí está, Carlos Alfonso Martínez, Vázquez Velasco, y este era, se llama este, Cairús, Camacho Cairús, si mal no recuerdo, retiren las tanquetas, aquí está, Efraín Vázquez Velasco, que lo dejaron por fuera, y después no hallaba que hacer, por, por, por gafo, pues, 13 de abril, gobierno de transición, disolvió la Asamblea Nacional, piden calma y solidaridad, nuevo gabinete, nos salvamos, nuevo gabinete, democracia, pues, en plena democracia, en plena democracia, yo el día 12, redacté, unas cartas, y la mandé con la misma persona que me dio el carro, a los, a los, a la prensa, a la prensa, a periodistas amigos, amigos no pues, gente que uno conocía, solo un periodista del Universal, que creo que después, no sé dónde estará ese muchacho, se llama Alfredo Rojas, algunos de los periodistas lo conocen, sacó referencia a lo que yo envié, donde yo decía además, lo que siempre sostuvo, desde el primer momento, que yo no necesitaba estar en una oficina, para ser el presidente de la república, en ausencia, del comandante Chávez, él fue el único, que sacó una nota, los demás se hicieron, los que no pasó la cosa, yo le di una entrevista, cuando se estaba, autojuramentando Carmona, a una compañera periodista, se llama María Lili Beda Corte, y le dije, no sé por qué estoy teniendo esta entrevista, porque eso no te van a permitir que lo saques, ella trabajaba en Unión Radio, no te van a permitir que lo saques, porque yo le decía lo mismo, palabras más, palabras menos, pero se los decía, y nunca le sacaron, permitieron que ella sacara esa entrevista, censurado, completamente, y cuando el pueblo, yo me fui, en la noche me fui a, a Montesano, en la entrada de la Guaira, que estaban tocando cacerola, y yo me presenté ahí, a tocar cacerola, y cuando la gente se dio cuenta que era yo, se alborotó la, y tuve que irme pues, pero fui para allá, ahí en la entrada, ese es el barrio que está, a mano derecha, cuando uno va llegando a la Guaira, ahí arriba está, uno, estaba muy indignado, pero tenía mucha, fortaleza moral, para enfrentar lo que viniera, además, yo digo, el 11, para cosas de la vida, pues el 11 de abril, era el cumpleaños, de mi Daniela, y yo ese día, le iba a celebrar su cumpleaños a ella, le mandé un, creo que cumplía 6 añitos, Daniela, y le mandé un ramo de flores, lindo y bello, y nunca llegué, y su mamá, tuvo que salir con la familia, a un sitio protegerlo, porque el fascismo, es el fascismo, el fascismo, es el fascismo, y fueron a mi casa, y fueron a mi casa, y nos persiguieron siendo gobierno, imagínense ustedes, si no fuésemos gobierno, lo que le harían a este pueblo, imagínense, y el 12 de abril, entonces comenzó, la gente a salir a la calle, el pueblo a despertar, el pueblo a despertar, yo comencé a hablar, con los comandantes de batallón, y hablo con los comandantes, de los batallones de paracaidistas, eran cuatro, tres compañeros, y uno de armamento, Hernández Rivero, el Búfalo, Torre Castillo, y Martínez Hidalgo, y hablo con Richani, que estaba en armamento, Maracay, voy a decir lo que ellos me dijeron, me dicen, mire, aquí nosotros no entendemos, nosotros estamos con el comandante, pero aquí el general Baduel se volteó, no asume, y nos dijo que esperáramos, que llegara el nuevo gobierno, Mario sacó un video, donde él dice eso mismo, en algún momento, lo dice la prensa, declarado, desde el 13 en la mañana, yo digo, Dios mío, ¿qué hacemos? Pedro me dice, Pedro Carreño, Meliá, se fueron para allá, ¿verdad? Y yo digo, ¿a quién mandamos para allá? Y llamo a García Montoya, al general García Montoya. Y llamo a García Montoya, y le preguntó, mepa, García Montoya, ¿con quién estás tú? ¿Con quién voy a estar? Con el comandante en jefe. ¿Pero quién es el comandante en jefe? Comandante Chávez. Le dije, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Estoy aquí en el estacionamiento de mi casa, me dice él. Él vivía, en el mismo edificio, porque tú veas cómo son las cosas, ¿dónde vivía Ramírez Pérez? Y me dice, yo estoy aquí metido en mi carro, porque aquí está la rata peluga esta de Ramírez Pérez, y estoy esperando que él salga, para yo salir. Y le digo, a ver, tienes que irte para Maracay. Le dije, va, duele, está en una actitud muy rara. Allá están los comandantes, búscate a los comandantes. Allá están los compañeros del partido. Y se fue para allá, y se fue Maniglia. Maniglia, ¿quién fue el otro? Úscate y Duque. ¿Y qué fue lo primero? Vejente cómo es la cosa. Por eso García Montoya algún día, habrá que reconocerle lo que hizo ese día. García Montoya, lo primero que hizo fue registrar un documento, un documento, y llamó operación, registrar con un notario, operación rescate de la dignidad, y puso a firmar a todo el mundo, esto es para rescatar a Hugo Chávez, decía el último punto. Y Baduel tuvo que firmar. Y se montó en su operación, se montó en su operación allá. Y la gente se organizó para regresar al comandante Chávez. Y comenzó el movimiento, comenzó la movilización, comenzó al pueblo a salir, y él queremos ver a Chávez, y dónde está Chávez, y él... terror. ¿Cómo dice? Se sintió el verdadero terror. ¿Verdad que dicen por ahí? En los que estaban en Miraflores. Sintieron el verdadero terror. No es otra cosa que el miedo que le tienen a un pueblo organizado y movilizado. Luego, el pueblo comenzó a moverse, 12, 13 en la mañana, se fueron para allá, vamos moviendo, yo estaba en contacto con el negro Churio, y yo le decía, me voy, y me decía, no, no puedes, no puedes venir para acá hasta que no estemos seguros. Y hubo una reunión, hubo una reunión en el fuerte, a petición de padrino, sí, el mismo padrino, López, porque usted ve que son los mismos, los patriotas somos los mismos también. A petición de padrino, fue el comandante del ejército, están los comandantes de unidad, y palabras más, palabras menos, padrino le dijo, o ustedes restituyen el hilo constitucional, o lo restituimos nosotros, y no va a haber generales. Y no va a haber generales. El comandante Chávez, y él le dice, Básquez Velasco le dice, no, lo que pasa es que yo ando buscando al vicepresidente, sí, Luis. Y, y, él le dijo, no, yo acabo de hablar con él, eso no hay ningún problema, usted haga lo que tiene que hacer. Y ahí apareció una gran figura, que fue un protagonista fundamental, Jorge Luis García Carneiro. Un gran compañero, que asumió con liderazgo, y entonces aparecieron los compañeros que se fueron, apareció el aire Nelson Merentes, quien lo ve calladito, Nelson Merentes. Y Nelson decía, a mí no me den una pistola, pero me voy por donde ella que defiende la revolución. Y todavía él la dice, yo no sé disparar, pero ni un traqui traqui. Nelson Merentes, iris, cansé de decir, y comenzó aquello tan bonito, del pueblo en la calle, y los cobardes a salir corriendo del Palacio de Miraflores. a dejar, como dice uno, la peluca, y en ese ratico que estuvieron en el Palacio, se robaron de todo. Ustedes no se acuerdan de aquel señor que decía, y queda, ¿cómo se llama? Romero, Daniel Romero, con su arrogancia. y se elimina, no sé qué cosa, ¡ah, libertad! Farsante. Exigen renuncia de gobernadores chavistas. Detenido de Rodríguez, ya sin apartamento en Santa Fe. Ah, bueno, hubo gobernadores nuestros que, dieron una voltereta. Se querían meter preso a Ronald Blanco allá, yo hablé con Ronald. Nos traicionó Rojas Suárez. Rojas Suárez, habla conmigo, claro, yo hablé con Rojas Suárez, tú eres un traidor, ¿vale? No, y que hay que hablar con Salas Rómez, que él nos va a ayudar, que nos va a ayudar en nada, tú eres loco, ¿vale? Así que Salas Rómez nos iba a ayudar, imagínense ustedes. Ustedes hablé con Ronald, y Ronald, bueno, allá lo metieron preso. Y era una persecución. ¿Contra quién era? ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? Contra un pueblo, contra un presidente, que no le había hecho daño a nadie, que al contrario, había logrado darle voz a los que no tenían voz. Y uno seguía, pues yo el negro me decía, y yo le decía, me voy, que eran como las, como las cinco y media, cuatro de la tarde, Entonces yo me fui para Cajegén, Río, yo otra vez, y le digo, mira, Henry, y le digo al negro, prepárate el helipuerto, que voy para allá. Y el negro, aguántate un momentico, que yo te digo, y le voy para Cajegén Ríollo, y le digo, hermano, prepárate el avispón verde, y vamos para el palacio. Y me dice, mira, yo, no podemos pasar por el callejón del diablo, que se llama aquí, el cañón del diablo, algo así, porque está tapado. y yo creo que yo no tengo combustible para hacer ese viaje, porque tendríamos que ir a Guarenas y venirnos allá para acá. Ya, bueno, se subió la gata a la bate, lo que digo yo, pues. Y yo le dije al negro, espérame ahí. Entonces, yo agarro, y él tenía unas motos, estamos Carlos Aguilera y yo, yo cargaba un chaleco antibalas, yo lo tengo guardado, todavía me duele el cuerpo de ese chaleco antibalas. No, sí, no, llegaba aquí, hasta las rodillas, y muy pesado. Y yo le digo a Carlos, le digo a este, bueno, préstanos las motos, pues. Eso estaba, y cuando vamos subiendo al peaje de La Guaira, al peaje que está, ¿dónde está el 911? El 171 es la cosa. ¿911 qué es? Los gringos. La buena gente iba a llamar yo, ¿verdad? El 171. El 171. Agarramos la moto y nos vamos para allá. Pero eso estaba trancado. Había ahí como mil carros, sería. ¿Por qué? Porque la autopista, el pueblo, que es sabio, había puesto por lo menos 15 barricadas a lo largo de la autopista, de lado y lado, y no pasaba nadie. Y no pasaba nadie. Entonces, agarramos la moto y no podíamos pasar por los carros. Y agarramos, y yo le digo, bueno, Carlos, vámonos al primer carro. Ah, bueno, ajá, llamo al negro y le digo, negro, no me puedo ir, espérame en Quinta Crespo. No, en Plaza Sucre. En Plaza Sucre, espérame ahí. y yo llego y le digo, vamos a buscar el primer carro que está en la cola y nos los, los quitamos pues y salimos nosotros. A mí no me da pena decir esto. Pero yo estaba armado, pues, yo no andaba, y yo llego al primer carro y yo saco mi pistola y se la pongo a la persona así y le digo, bájate el carro. ¿Cómo? Fue lo que dijo, ¿cómo? Y se queda viéndome así, era un corola. Y me dice, mi capitán, mi teniente, mi teniente. Y yo no veía, estaba oscuro ya. Yo soy, ¿cómo se llama el Gocho? Bien, José Gregorio, Sambrano no. No, no vale, trabajaba con Bielma. Yo soy el asistente Bielma. Yo manejo, y le digo, no, 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 usted no va para ningún lado, compadre. Fuera aquí. De Carlos, Carlos Aguilera me dice, no, déjalo que maneje y tú te metes atrás y te agachas ahí. Carlos tenía un sentido muy claro de la seguridad y Carlos Aguilera, Carlos Aguilera, yo iba atrás, metido en el carro ahí y de repente una barricada y Carlos se bajaba con las manos en alto y decía, traigo a Dios dado, bájalo para verlo. Bueno, lo pendejo no es. De ellos salían y ellos me veían y la cosa, uy, se abría. Se abría. La gente de la Caraca, La Guaira, Barrio del Limón, Barrio del Limón, todos esos barrios salieron y cerraron la autopista. Por eso cuando nosotros hicimos una marcha en estos días, el 4 de febrero, y el 29 de febrero, estamos practicando. Estamos practicando. Estamos practicando. Y cuando entramos, el gochillo manejando su carro papá y nosotros llegamos y cuando entramos por ahí por la rampita esa que está en Plaza Azúcar de la autopista, eso era plomo parejo persiguiendo a nuestro pueblo. La policía metropolitana disparando, había muchachos muertos en la esquina. Recuerdo que había una carnicería ahí y estaba un muchacho tirado, muerto. Al carro le pegaron un tiro y dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. Porque no podíamos entrar y el negro tampoco pudo entrar ahí. Y lo llamo, mira, ¿dónde estás tú? No, este, ahí no puedo entrar, dale para Quinta Crespo le digo yo. Para Quinta Crespo le digo yo. Y se fue para Quinta Crespo, yo también salí de ahí, echamos para atrás, pasamos, dimos la vuelta y nos fuimos para Quinta Crespo. Es cuando, también cosas de la vida, pues. Nosotros llegamos antes ahí a Quinta Crespo y viene un tipo que nos vio ahí y pensó que estábamos accidentados y nos iba a robar. O sea, nos iba a robar nosotros, pues. Mira, a ese muchacho lo dejamos nosotros pegado de ahí del poste porque lo agarró Carlos manos arriba, él salió y lo agarró y el muchacho iba a robar y le pusimos las esposas y lo dejamos pegado al poste. Se abrazaba al poste, pues. Tenía que subir el poste para poder salir. Tampoco todo es amargura, va. Tampoco todo es amargura. Yo estoy ahí esperando a Negro Churio. Este era Negro Churio, retardado como siempre, Dios mío. Le voy a decir algo, le voy a decir algo, este es mi hermano de toda la vida, este caballero que está aquí. Hemos visto cosas y seguiremos viendo cosas y seguiremos haciendo cosas juntos, siempre juntos, como hermanos. Y llegamos ahí y de repente yo veo unas ambulancias ¡Wii! 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 Es el que habrá pasado, Dios mío, querido, aquí. Hay heridos, yo no preocupaba, uno escuchaba una ambulancia y se preocupaba. No era el señor Churio que la caravana que trae era una ambulancia. Y cuando yo veo yo veo que se abre esa ambulancia y salen como 300 personajes de esa ambulancia y uno para acá y otro para acá y toman la vaina y me agarran casi que empujones y me tiran en la ambulancia y me tiran arriba yo que venía cansado con el chaleco me tiran como 30 sábanas de esas de plomo y se montan arriba de mí. Le dije, coño, no, 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 no. ¿Ah? Sí, le dije, no me mataron afuera, me van a matar ustedes con esta manta, ¿vale? No es justo, pues. No es justo. ¿Saben quién iba en ese carro? Una joya. Otto Neustro. Para que ustedes vean cómo es la vida. Otto Neustro. Iba ahí un agente, ese es un agente que pudo haber dicho la verdad aquí en Venezuela. Después dijo algunas tonterías, pero la verdad pudo haberla dicho aquí en Venezuela. Él se dedicó la esposa de aquella Gladys Rodríguez de las que declaraban desde Glovisión el asesino Hugo Chávez, el tirano Hugo Chávez, total. Lara, William Lara, otro gran guerrero, William Lara. William Lara. Lara, disolución de la Asamblea es un verdadero golpe de Estado. ¿Señor Pérez Viva que está ahí? MBR denunció que Chávez fue secuestrado por oficiales. Ameliac dijo el presidente no ha renunciado. ¿Se acuerdan que en Menevisión salió aquel señor y dijo con una cosita así y dijo tenemos nuevo presidente, aquí está la renuncia y la mostró así de lejos. Tenemos nuevo presidente y se presentaron el delincuente cobarde asesino de Leopoldo López con otra gente ahí a echar el cuento cómo habían montado todo, toda la operación. Después al 14 le preguntaron yo, yo andaba comprando que los en ese día yo no tengo nada que ver con eso pues son cobardes porque son cobardes porque esos no nacieron el día que nacieron los que asumen responsabilidad y nacieron al día los cobardes nacieron y bueno, vamos para el palacio y el otro yo decía a Chulio coño hermano sáqueme de aquí yo me estoy jogando y se levantaron los tipos y me quitaron las, ¿cómo se llama? Las mantas pero las dejaron al lado pues y el tipo grabando ahí llegamos al palacio entonces enero me dice vamos a entrar por por Paguita a Paguita y bueno vamos a darle pues y llegamos ahí y nos bajamos el infierno venezolano no aparecen las llaves del portón no, busca las llaves que la traiga el recorrida que no sé qué vaina le digo yo a Guistohor el otro Chulio y a este le digo perdónenme el término que estamos en la asamblea verga negro métele un tiro esa vaina mano al candado nos van a matar aquí bueno esa fue la única referencia que otro de usted dijo sobre ese hecho que yo era un grosero increíble Diosdado cabello evidentemente con groserías dijo eso para que ustedes vean porque creen que con eso si este enlodaba lo que ocurrió porque viven es de la pantalla ven es de la pantalla cuando están en soledad dicen de todo y hacen de todo pero cuando tienen la pantalla se muestran como unos niños entramos al palacio y perdónenme que lo diga pero en lo personal yo sentí que que estamos haciendo lo que la vida nos puso que hiciéramos y que estamos cumpliendo en el pueblo y a Hugo Chávez está grabado está grabado lo primero que yo llevo llamo a Baduel cierto negro paso a mi general Baduel le dije vaya a buscar comandante Chávez ya no mañana está de noche mañana a las 10 de la mañana le dije o lo vas a buscar tú o lo voy a buscar yo entonces él entendió que la cosa está en serio y me dijo bueno ya coordino para que lo lleven y a Megas se montó y le dije coordina tú para que traigan al comandante de una vez ya el comandante allá José Vicente había llamado para Orchila y José Vicente habló con el comandante y le dijo ya Diosdado está en el palacio y ya ordenó que te vinieran a buscar lo dice el mismo Horta aquí en este papelito y llegamos ahí y comenzaron a aparecer los traidores rapidito sin vergüenza de ningún tipo cara dura de ahí echamos a unos cuantos los corrimos ¿por qué hace ese dicho aquí? sácalo aquel sácalo de no hallamos qué hacer desde el punto de vista institucional y dice Clodo Osvaldo Clodo Osvaldo es un valiente también Clodo Osvaldo Rosario gran gran tipo Clodo Osvaldo dice hay que enviar un mensaje al a la gente de que ya todo va a retomar la calma yo propongo que seguramente y eso salga es ahí yo llego y le digo a ah no yo previamente cuando decidimos hacer eso llega y yo llamo a la gente a un señor que se llama Víctor Ferreira que era el jefe de Benevisión y le digo mire mire caballero en 15 minutos nosotros vamos a salir al aire espero que se peguen a la señal no no podemos porque problemas técnicos de orden mayor nos hace imposible conectarnos le dije bueno si en 15 minutos usted no está conectado yo voy a meter los tanques en Benevisión y se acaba Benevisión bueno la señal matrí fue la de Benevisión cosas de la vida ¿ve? cosas de la vida allá había una sola cámara y un gran compañero Carlos Javier Rojas periodista por eso es que no hay tomas así aunque ahorita tengo un video aquí que les voy a pasar donde se ven algunas tomas que creo que son de otra las hicieron con otra cosa pero la que estaba transmitiendo era una sola y bueno y Adina estaba preocupada Adina estaba preocupada y yo le vi la cara me acerqué y le dije Adina yo ese hombre a Chávez lo quiero más que a mí mismo no te preocupes porque ella decía lo van a ornamentar y van a dejar por fuera a Chávez ¿sabe por qué? porque había una gente que dijo ya Dios dado apareció que a Chávez se lo lleven ¿verdad Melián? había una gente que dijo eso y después aparecieron en el palacio claro nosotros nos enteramos de esas cosas luego pues luego que estaban haciendo él lo dice aquí lo dice aquí el sargento el capitán pues mira él dice aquí notamos que en la isla estaba en la horchila estaba el avión norteamericano esperando para llevarlo fuera del país si a él estoy leyendo como él escribe lo hace con amor si a él lo fueran llevado solo lo fueran montado en ese avión que se iría a la horchila con los agentes él estaba pendiente de todos los pilotos estaban desesperados no sabía que iban a pasar un avión norteamericano para llevarse al comandante Chávez se lo iban a llevar pero lo triste es que había gente que dijo ya Chávez ya Dios apareció no hace falta que Chávez venga de que están hechos en verdad de que están hechos cuál es el precio que tienen tan bajito así de pensar traicionar al comandante Chávez bueno yo fui me dijeron negro es testigo no no es bueno William me dijo es bueno que te cambies una imagen William siempre periodista pues y como un bebejero claro y y me trajeron un traje mire yo soy tan respetuoso y lo sabe el negro no que esta es la habitación de comandante esa es la de él yo no voy a usar la habitación de comandante yo respeto la habitación de comandante yo me bañé en un bañito por allá que usaban ellos y me cambié y salí bien como se llama todo el mundo ahí de campaña y yo de flu discordante pero bueno se cumplió lo que dijo William pues que que se enviara el mensaje y firmé un solo decreto de presidente yo tengo ese papel firmado también lo tengo está montado un cuadro decreto donde le devolví a la presidencia al legítimo presidente de Venezuela no más no firmé más nada fue lo único que firmé mira yo pido perdón porque quizás se me olvide algunos nombres o algunas personas no los menciono me da pena que fueron tuvieron un rol tan importante ah bueno mientras eso ocurría estaban en la calle los nuestros pues nuestro Nicolás le pedía en una en una tribuna a la gente a los militares que devolvieran a Chávez nuestra gente en la calle los traidores afuera avisándole el 11 y 12 los traidores que después traicionaron que eran agentes afuera aquí llegó Iris llamaban Ismael García tuvo ese trabajo de informar la gente que llegaba al palacio aquí está tal aquí está tal la historia se las va a cobrar y se irán un poquito más allá del basurero un poquito más allá del basurero y llegó Chávez y lo recibimos con el amor que recibimos a nuestro comandante siempre y se sentó a ir a hablar con dos ametralladoras la constitución y este Cristo y lo primero que hizo fue pedir perdón quien no había hecho nada malo y asumió sus errores ante el país y ante el mundo y llamó a la unidad a la hermandad a trabajar por el país ¿lo entendieron? no ellos siguieron liquidada la asamblea nacional te queremos Pedro Bolívar se fue allanamientos en el Táchira tras la pista de Valeria Ibernal yo le dije a Iris desde hace tiempo no ande con Freddy Ibernal los familiares de Iris Valera sostuvieron que no es un crimen ser chavista aquí estaba esto salió en San Cristóbal Venezuela después el 16 de abril salió esta nota la CIA pudo haber participado en el golpe de Estado mira la CIA en Miraflores pudo tampoco es que pudo y el titular más hermoso de todos aquí está aquí Chávez vuelve a Miraflores ellos decían se acuerdan y va a caer y va a caer y después le salió al pueblo con esto volvió volvió del alma y del corazón yo le voy a poner un video que dura tres horas nada más un video es difícil pero están algunas cosas ahí que es bueno recordar sobre ¿ah? ¿no se ven? no, espera un momentico ya va la pantalla se va a ver me lo juran todos eran unos chamos hace 22 años ya ustedes ven como tenía pelo yo pelo negrito vamos a ver este video que nos recuerda algunas cosas ahí adelante ciudadano promulgación de la ley de tierra y desarrollo agrario y de fiesta están los campesinos de Venezuela especialmente los más pobres al frente de la oposición había dos figuras muy públicas Carmona presidente de la Federación Patronal Venezolana y Ortega presidente de la CTV ambos viajaron a Washington para reunirse con funcionarios de la administración de Bush para discutir del presidente Chávez usted cree que el presidente de la república está loco señor presidente usted que se ha medido en cinco elecciones en dos años cuál es el miedo de medirse nuevamente usted es el responsable de la escasez de gasolina del desabastecimiento de alimentos usted es el único responsable coordinadora democrática señor Ortega es una irresponsabilidad que usted esté convocando frente a Miraflores cuando usted sabe que hay miles de personas concentradas en Miraflores los dirigentes de oposición insistían en llegar a Miraflores si el pueblo pide que vamos a Miraflores esta es una marcha pacífica que vengan vamos a marchar allí vemos al gobernador del estado Miranda Enrique Mendoza Venezuela y el resto del mundo fueron testigos de primera fila del momento en el que un grupo armado arremetió contra las personas que marchaban pacíficamente no se sabía de dónde venían los disparos pero casi todas las víctimas tenían tiros en la cabeza y en medio de la confusión nos dimos cuenta de que había el francotirador utilizaron las imágenes de la gente disparando para decir que los chavistas habían disparado contra la marcha y con esa manipulación se culpó a Chávez por las muertes lo importante es que ahora el presidente de la república asuma la responsabilidad ante el país de renunciar y de facilitarle al país que la transición se produzca con el menor coche minutos antes de que se vinciera el plazo de la amenaza de bombardear se llevaron al presidente Chávez buenos días tenemos nuevo presidente gracias beneficio gracias RCTV yo voy a decir una cosa y nosotros tenemos que decir tanto beneficio como RCTV gracias Televen gracias CMT gracias Globovisión gracias medios de comunicación en mi condición de presidente de la república de Venezuela juro ante Dios todopoderoso ante la patria y ante todos los venezolanos restablecer la justicia la igualdad la solidaridad y la responsabilidad social violado cabello y su combo ustedes se van a tener que comer las alfombras están expulsando al ex ministro del interior y justicia capitán de navío Ramón Rodríguez tres años que gobernó el presidente Chávez nunca lo reprimieron como ahora mira para allá aquí no queremos dictadura aquí queremos democracia yo voté por Chávez y yo quiero que Chávez termine su mandato Queremos a Chávez ahorita Mientras los guardias aseguraban el palacio los ministros del legítimo gobierno habían sido avisados y empezaron a llegar ¿Puede usted cumplir y hacer cumplir la constitución y leyes de la república como presidente temporal de la república boliviana de Venezuela? Sí lo juro ¿Quieren sacar al jefe ahorita en la noche? La primera orden que dio el nuevo presidente fue que salieran a rescatar al presidente Chávez Lo que pedimos es quienes tienen al presidente de la república la garantía el presidente Chávez es la garantía de su vida la garantía de su estabilidad Nosotros le exigimos a los generales que secuestraron a Chávez que se lo devuelvan al pueblo de Venezuela Palabras del ciudadano presidente de la república boliviana de Venezuela Hugo Chávez Prías El pueblo llegó a este palacio para no irse más y ha quedado demostrado que lo que ha ocurrido en Venezuela en estos en estas últimas horas es en verdad inédito en el mundo conociendo al pueblo como lo conozco y conociendo a las fuerzas armadas como la conozco mirando aquella estrella yo llegué a la conclusión algo desde dentro me dijo tranquilo Hugo que ni ese pueblo ni esos muchachos militares para utilizar un término bien criollo ni ese pueblo ni esos militares verdaderos se van a calar este atropello ahora yo estaba seguro pero completamente seguro que volveríamos absolutamente seguro ahora ¿saben qué? lo único es que jamás me imaginé que regresaríamos tan rapidito miren me había puesto a escribir unos poemas no pude terminar ni el primero no me dieron tiempo ni de descansar un día y se los agradezco mucho así que muchísimas gracias muchísimas gracias que esto no sea palabra hueca le pido a Dios que esto no sea palabra que se la lleve el viento oye hago un llamado de verdad a la unidad de los venezolanos a la unidad respetándonos la diferencia hago un llamado a la cordura hago un llamado al entendimiento hago un llamado a la iglesia católica apostólica y romana a la iglesia evangélica a las religiones hago un llamado a los empresarios del sector privado hago un llamado a los partidos políticos todos a todos hago un llamado a los dirigentes de esos partidos a los dirigentes sindicales hago un llamado a los dirigentes empresariales hago un llamado sobre todo y agarro la cruz hago un llamado a los dueños de los medios de comunicación por Dios reflexionen pero de una vez que este país también es de ustedes yo también tengo que reflexionar muchas cosas si y lo he hecho en estas horas y me traigo lecciones aquí y aquí que no voy a olvidar de tanto pensar de tanta angustia de tanto dolor de tanta incertidumbre así que vengo dispuesto a rectificar donde tenga que rectificar pero no solo debo ser yo el rectificador todos tenemos que rectificar muchas cosas para que volvamos a la calma al trabajo al empuje a la construcción de la Venezuela bolivariana para que sigamos construyendo en la patria a nuestros hijos a nuestros nietos para que sigamos haciendo realidad el sueño de Bolívar bolivariana a nuestros hijos avocató a nuestros hijos unquote Bueno, ahí está. Cualquiera puede decir, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Bueno, después de eso, la oposición, los empresarios, la jerarquía eclesiástica reflexionaron, entendieron el error que habían cometido, acudieron al llamado del comandante Chávez, el presidente de la República, habló en cualquier lugar del mundo. No vale. Siguieron. Siguieron. Miren, a veces uno va diciendo cosas, ¿no? Yo después de eso le dije al comandante, miren, comandante, yo desde donde estoy, ya yo no le sirvo en el gabinete. Porque, o sea, yo fui muy confrontativo, él llamó al diálogo. Entonces yo le dije eso, no, no, yo no puedo hacer eso, ¿qué va a pensar la gente? Que van a estar pensando nada. Yo no tengo problema. Pero en verdad yo no lo voy a ayudar con el tema del diálogo. No vale, yo había hablado con todos ellos. Yo el 14 de abril, el 14, el 14, yo me reuní con la meritocracia PDVSA, ahí en la vicepresidencia, los senté y hablé con ellos. Y les dije, perdieron, ¿verdad? Van a trabajar ahora, ¿verdad? No, vale. No, 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 no. Vinieron con el paro, con el paro petrolero. Tuvimos que tomar la policía metropolitana, Simonovic, el asesino Simonovic, cobarde Simonovic. ¿Recuerdan aquel, los más antiguos, el señor Bracton, que trajo a Alfredo Peña para acá? No, lo que vinieron fue a traer la CIA para acá. Trajeron la CIA para acá. Y tuvimos que tomar la policía metropolitana, 14 mil hombres tenía la policía metropolitana, armados. Y los llamamos al consejo de ministro, no, la constitución no puede. Y no, la asamblea, no, no se puede, no se puede, no se puede. Y bueno, y mi comandante, bueno, ha pegado la constitución. Y un día llegó un personaje extraordinario, Carlos Escarra, que estaba, no sé dónde estaba Carlos Escarra, y regresó a Venezuela. Mi comandante me dijo, mira, habla con Carlos Escarra, ve qué te dice sobre ese tema. Y yo fui a hablar con Carlos, o Carlos fue a hablar conmigo, le dije que pasara por allá. Y me dijo, claro que se puede. Ellos tienen todos los recursos para después solicitarle a novedad el acto. Pero es que podemos, podemos. No, y yo salí contento de ahí, me fui a hablar con el comandante. Le dije, mire, Carlos dice que sí, que ellos acuden después ante el TCJ a chillar, pero nosotros tenemos que neutralizar ahorita la policía metropolitana. Y me dijo, bueno, ¿cuándo lo vamos a hacer ya? Me dijo, igual, Dios te bendiga, que todo salga bien. Bueno, 12 de octubre, tomamos la policía metropolitana, los traidores siempre salen. Siempre salen. Nosotros hicimos una orden de operaciones, era a las 3 de la mañana, la orden de operaciones. En la tercera división. Llamamos inclusive a aquel flaco, ¿cómo se llama aquel flaco de la policía metropolitana? Ese, Delgado. Emigdio, ese Delgado, Emigdio Delgado. Y él estaba con nosotros para tomar control de la policía. Y era a las 3 de la mañana. Y hoy yo entiendo quién cambió la orden de operaciones, la puso a las 5 de la mañana. Clíber Alcalá. Clíber. Bueno, no lo entiendo hoy, lo entendí hace tiempo que había sido él. Y este que está aquí, con 4 más, pensando que la cosa todo el mundo iba a las 3 de la mañana, nos fuimos para Cotiza. Villegas Solarte, Rojas Figueroa, Alcides Rondón, Luis Mota y mi persona. A tomar Cotiza, que había 1.200 policías, 5. Pero como Dios los ayuda y está con nosotros, Rojas Figueroa, se le ocurrió llevar dos tanquetas de la guardia. Pero se le ocurrió a él llevarla. Y cuando esos escucharon esa tanqueta y no quedó nadie. No hubo ni quien nos entregara las llaves y no quedó nadie. Saltábamos y tomamos nosotros a las 3 de la mañana. A las 5 se movieron los demás gracias a Clíber Alcalá. O sea que pudo haber habido una matanza. Ese día. 12 de octubre. Del año 2000. 2002. Del año 2002. Igual, ¿saben cómo me nombró? Ya yo era ministro de Interior y Justicia. ¿Saben cómo me nombró el comandante? Me dijo, está bien. Vamos, ¿a quién nombramos? Y bueno, José Vicente, José Vicente, José Vicente. Ese es el tipo del diálogo. No sabía José Vicente que se iba a meter. Sentase con todo eso bicho porque vino Gaviria. ¿Se acuerdan? Y estaba Nicolás, y estaba María Cristina, Aristóbulo. No recuerdo quién era el otro. En esa comisión de diálogo. Y... Hizo un aló presidente ahí en la fuente del palacio. Y antes había hablado conmigo la noche anterior y me dijo, vas a recibir el Ministerio de Infraestructura. Lo que usted diga, mi comandante, si no, el Ministerio de Infraestructura. Y llegó él ahí en su programa. Y bueno, íbamos a hacer algunos cambios. Y José Vicente, papá, y Dios dado, ahora va a recibir el Ministerio de Interior y Justicia. Ni idea que iba a recibir el Ministerio de Infraestructura. ¿Qué le dije? Ahí no le dije nada ya. Acepté y listo, pues. Pero, así era el comandante, ¿vale? De cómo, cómo uno dudar o traicionar a un ser humano como ese. Es miserable. Yo no perdono a los que estuvieron al lado de Chávez. No los perdono. Puedo compartir con ellos lo que sean. Pero yo no perdono a los que estuvieron al lado de Chávez. Se han convertido en corruptos, en traidores, en desleales. No los perdono. Que los perdone otro. Porque ese no fue el ejemplo que les dio el comandante Chávez. Nunca. No en lo personal. Si me correspondiera a mí, pues. Y no por mí, sino por Chávez. Sino por Chávez. Bueno, y ellos siguieron. Los derrotamos en el paro petrolero. Derrotado. Vencido. Trataron de parar la refinería. Los barcos. Le metieron, ¿cómo se llama? En los filtros. Le metían bragas. Para que se incendiaran los barcos cargados de combustible. Terrorismo, ¿vale? Terrorismo. Fascismo. Por eso ellos andan chillando con la ley. Contra el fascismo. Pues son los mismos. Son los mismos. Que una y otra vez han actuado. Contra la propia especie humana. Y siguieron. Y el comandante Chávez. ¿Recuerdan aquellos que dijeron? Vamos a quemar. ¿Qué quieren? Que quememos Caracas. Dijo una vez Nerón. ¿No se llama este? Nerón. Bueno, y coche. Ahorita es Nerón también. Me hagan hablar. Y... Guarimba. Intentos de golpes de Estado. El imperialismo. Sí, claro. La asamblea del año 2000... 2000, ¿qué? No, no vale. Claro, atrás vale. Que estamos 82, 83. Y Nicolás tenía que llevarse a un diputado de Falcón. Dormía en la casa de Nicolás. Ese mismo. Para que no se cambiara. ¿Ustedes creen que nosotros hemos llegado aquí así facilito? No, nosotros hemos tenido que luchar, vale. Nosotros sabemos cómo luchar. Bueno. Y siguieron. Y después fueron. Por lo que ellos creyeron que nos iba a paralizar. Fueron por la vida del comandante. Y lo asesinaron. El imperialismo norteamericano asesinó al comandante Chávez. No tengo ninguna duda. Con agentes de aquí. Con traidores de aquí. No tengo ninguna prueba. Pero no tengo ninguna duda. Mejor dicho, sí hay algunas pruebas. Y... Dijeron, no. Cuando llegue ahí. Próximas elecciones nosotros ganamos. Y el pueblo con el dolor de perder al comandante. ¡Pum! Pero el pueblo salió en su mayoría y elijo a Nicolás Maduro. Han dejado a Nicolás Maduro un día tranquilo. Lo han dejado un solo día tranquilo. Que pueda decir él, me voy a tomar este café y no voy a pensar en lo que pudiera hacer la oposición. Ni un solo día. Lo han intentado asesinar. Para algunos, Nicolás para demostrar que es un demócrata, tiene que dejarse asesinar. Va a demostrar, pero si a Nicolás le pasa algo, yo lo voy a decir aquí en esta asamblea. Ahora, si le pasara algo, tengan la certeza que ustedes traspasarían cualquier límite permisible y vamos por todos y cada uno. Por todos y cada uno, diríamos. Vean bien lo que quieren hacer. Vean bien lo que quieren hacer, sus locuras, su enfermedad de odio. Porque ahí van a saber de qué está hecho este pueblo. Y los atacan por todos lados. Desde allá a los serviles de Guyana. De presidentes de otros países que tienen en sus países, es vuelto un desastre. Les encanta meter la nariz donde no los han llamado. Vamos a elecciones, reglas de juego. 28 de julio. Cuidado, señores de la oposición. Muchísimo cuidado. Ya ustedes tienen candidatos. Tienen como 12 candidatos. Nunca ellos han reconocido las leyes. Yo les dije que leyeran la ley de procesos electorales, que está facilita. Esa ley parece hecha por mí, porque está facilita, pues, para que lo entienda cualquiera. Porque los abogados a veces, ¿verdad, Julio? Le ponen cosas ahí. No, eso está facilito, ¿vale? Si una candidatura, artículo 44, es presentada fuera de los laxos establecidos por el órgano rector, en este caso el CNE, y usted va y la presenta, ¿cuáles fueron los laxos que estableció el CNE para estas elecciones? Para las postulaciones. ¿Del 21? Al 25. Todo lo que se presente fuera de eso, está fuera del laxo. ¿De qué dice el artículo? Lo que se haga fuera de ese laxo, se considera no presentada. Es decir, no existe. Eso está difícil de entender. Entonces, siguen engañando a su gente, pero detrás tienen el otro expediente. Ellos jamás han creído en elecciones. Cuando ellos dicen, se los voy a decir, cuando ellos dicen, nadie nos sacará de la ruta electoral, es que van por la otra ruta. Es que van por la otra ruta. Y se los voy a decir, señor oposición, cada vez que ustedes se han enfrentado con nosotros, por la vía de la violencia, los hemos derrotado. Los han salido con las tablas en la cabeza. Ellos no reconocen, ¿vale? Nombraron un presidente de Narnia. ¿Dónde está el presidente de Narnia? Ladrón. Disfrutando lo que se robó. Pero así como le cayó la justicia a un traidor en Estados Unidos, seguramente en cualquier momento van por él. Porque después que los usan, ya no sirven. Desecho. El 11 de abril, mejor dicho, el 27 y 28 de febrero del año 89, solo salió al pueblo, a la calle. Y a la Fuerza Armada, o la Fuerza Armada fue usada para masacrar a ese pueblo. Esto es autocríticamente. Para masacrar a ese pueblo. Política de Estado. El 4 de febrero, tres años apenas después, salimos los soldados de la rebelión militar del movimiento bolivariano revolucionario 200. Salimos solos. El pueblo no salió con nosotros porque el pueblo dijo, yo no voy a salir con los que hace tres años mataron a mi papá, mataron a mi primo, mataron a mi mamá, a mi hijo, a mi hermano. Y salimos solos. El 27 el pueblo no pudo. El 4 nosotros tampoco pudimos. Solos. Pero el 11 de abril, el 12 de abril, se conjugó la ecuación perfecta. Unión cívico-militar. Pueblo y Fuerza Armada, unidos. Sueño de Bolívar, de Chávez nada más, no. Sueño de Bolívar, pero ¿sabe de quién? De Fabricio Ojeda. Sueño de Fabricio. De la necesaria unión cívico-militar. Y una revolución tiene que ser así. Hoy nos ataca el imperialismo, un enemigo poderoso. Hagamos ciertas no. Cumplamos la orden que nos dio el comandante Chávez cuando vino aquel diciembre del año 2012. Unidad de los patriotas. Unidad de nuestra Fuerza Armada. Unidad del gran polo patriótico, de los movimientos sociales. Nadie aquí que diga ser revolucionario puede tener una agenda particular. Aquí hay una agenda colectiva. Que hoy tiene al frente a Nicolás Maduro Moros. Que es nuestro candidato presidencial. Quisieran ellos vernos fracturados a nosotros. Y hay compañeros que desafortunadamente caen en eso. Da tristeza. Que no entiendan quién es el enemigo principal de este país. Que no entiendan a quién nos estamos enfrentando. Que no entiendan a las presiones, a las sanciones, al bloqueo que este pueblo ha estado sometido. El pueblo sí lo entiende. El pueblo sí lo entiende. Porque eso lo decían del comandante Chávez. Hay escasez de gasolina por tu culpa. Si me pararon las industrias petroleras, ¿cómo voy a producir petróleo? Gasolina. ¿Qué esperaban ellos aquí? Que con la epidemia, ¿cuántos venezolanos murieron? Dijeron Venezuela va a ser el foco o el centro de una gran catástrofe. Utilizaron ese término. Y el presidente astutamente trajo las vacunas para todo el pueblo de Venezuela. Chavista y no chavista. Sin distingo de ninguna naturaleza. Ahora, la unidad tiene que ir más allá del chavismo. Busquemos, sumemos a todo aquel que quiera venirse con nosotros. Sin sectarismo de ningún tipo. Estendámosle los brazos para que se vengan con nosotros. Porque aquí es donde está el futuro de la patria. No es con ellos. No es con la oposición. Esa oposición es capaz de vender. Si venden a su patria, ¿a quién lo van a vender? ¿A quién lo van a vender? Hemos estado en esta batalla durante toda la vida. Desde muchachos. Hemos vivido intensamente. Como vivió el maestro Don Hugo. Murió o trabajó hasta el día que murió, María. A las 12 y 22 tenía una reunión. 12 y 22 tenía una reunión. Terminó la reunión donde él estaba. Trabajando. Y doña Elena le dijo, lo regañe, le dice, tú no vas, no voy, yo voy para esta campaña. Estaré en la calle, así le dio, me dijo la señora Elena, estaré en la calle hasta que muera. Llamó a Adelis y le dijo, Adelis, encárgate de la finca, porque yo me voy para la campaña. Encárgate tú, un guerrero, ¿vale? Un guerrero. Vivamos intensamente lo que estamos haciendo. Amemos desenfrenadamente lo que estamos haciendo. El comandante Chávez dijo, después de eso, o en esa locución, después de esta jornada memorable histórica, si los amaba, antes, ahora los amo mucho más. Amor con amor se paga. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la gesta heroica del 11, 12 y 13 de abril! Bueno, ha terminado la primera parte. Les agradezco mucho, de verdad, que me hayan dado esta oportunidad de hablar aquí. Cuesta mucho porque... Siéntese que no he terminado. ¿Dónde van? ¿Ah? Mira. Cuesta mucho porque... Uno cuando cuenta estas cosas tiende a poner todo en primera persona. Por eso pido disculpas a quien no haya nombrado. Cuando los canales de televisión cerraron, sus puertas y lo que pasaba era comiquita. ¿Saben quién salió? Los medios comunitarios. Otro de los héroes. Alternativos. ¿Y de quién es creación de los medios comunitarios? Alternativos, de las emisoras comunitarias. Culpe Chávez. ¿Cómo peleó Blanca años hasta que llegó Chávez? Es una suma. Cuando sumamos, cuando sumamos y sumamos, no hay nada que nos pueda detener. Si estamos divididos, dispersos, como decía Lee, no habrá victoria popular en el combate. si la lucha se dispersa, no habrá victoria popular en el combate. Y nosotros estamos obligados a vencer. No por nosotros, en verdad. No por nosotros. Porque nosotros no tenemos... nosotros no jugamos aquí, como dicen en el llano, a Rosalinda hace tiempo. Es por las generaciones que vienen. Por el futuro. por que Venezuela siga siendo libre, siga siendo soberana y siga siendo independiente. Ojalá las grandes potencias entiendan que las elecciones del 28 de diciembre es asunto de los venezolanos. ¿De qué dije yo? Que los voy a agarrar por inocentes. Del 28 de julio. La pila, ¿no? La estoy casando. Del 28 de julio. La elección del 28 de julio es un asunto de los venezolanos. Pueden venir todo el que quiera a observar, a aprender, tienen que aprender de lo que hacemos aquí en Venezuela. Pero el que venga a creer que nos va a jefiar, el que venga a creer que nosotros somos colonias de ellos, a querer mandar aquí, se va a ir así como vino. No hacen falta aquí. Venga todo el que quiera con respeto. Con respeto. Este país se respeta. Los venezolanos y las venezolanas se respetan. Bueno, queridos hermanos. Yo les agradezco de verdad esta oportunidad que cuando celebremos los 25 años, que es pronto, estemos todos. No falte nadie. No falte absolutamente nadie. que cuando celebremos los 30 años, estemos todos. Y que siga siendo presidente o presidenta de Venezuela un revolucionario, una revolucionaria. Y cuando tengamos el centenario, haya un revolucionario, una revolucionaria como presidente de este país. Señores amargados de la política venezolana, no volverán más nunca a gobernar este país. Ni por las buenas ni por las malas van a gobernar este país. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Cuídense. Bien, con un discurso de 2 horas 15 minutos, se ha hecho un recuento extraordinario por parte del diputado Diosdado Cabello de los hechos del 11 y 12 de abril donde fascistas realizaron un golpe de Estado en contra del presidente Hugo Chávez Frías. Correcto. Bueno, convocamos a la honorable comisión conformada por la diputada Rosbeck Zapoleo, el diputado Jesús Suárez Churio, el diputado Julio García Serpa, la diputada Iris Varela, la diputada Carolina García, por favor, buscar, acompañar, llevar a su puesto al honorable orador de orden el día de hoy, el diputado Capitán Diosdado Cabello Rondón. Adelante. Durante su discurso el diputado Diosdado Cabello ha destacado que aún continúa más vigente que nunca, pues, la ecuación perfecta de la unión cívico-militar para la defensa de la soberanía venezolana. intervención desarrollada por el diputado Capitán Diosdado Cabello Rondón en el marco de los 22 años, que se conmemoran los 22 años del golpe fascista dirigido por las castas de los apellidos aquel 11 de abril del 2002. Se ordena a la Secretaría de esta Asamblea Nacional proceder a la difusión por todos los medios posibles, existentes, del discurso del orador de orden del día de hoy. De acuerdo a lo establecido en el artículo 33, numeral 19 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional y que hagamos especial difusión a las generaciones más jóvenes de nuestro país, de nuestra patria para conocer, escuchar, internalizar y concientizar sobre los hechos históricos de aquel golpe fascista del año 2002. Bien, han visto ustedes a través de Venezolana de Televisión pues esta sesión especial del día de hoy donde han participado los diputados de nuestro país para escuchar este extraordinario discurso que relata los hechos históricos de hace 22 años. Es la información en el cual ya retornamos al pase al estudio. Que viva la patria, que viva la unión cívico-militaria. que viva la parte que viva la tierra